Llega la M10 14 escorpión y esta podría ser la mejor M10 que habrás visto en tu vida. Si mi gente también tenemos la llegada de esta nueva skin con temática de pascua y pues por supuesto también vamos a platicar acerca de la llegada del hiper libro ruinas o runas el nuevo hiper libro. Y pues por supuesto esto y mucho más así que quédate hasta el final porque veremos mucho contenido así que dale like al video suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video. Primero que nada quiero enviar un especial saludo a nuestro amigo Leonidas dice que él junto con su esposa Cintia siempre miran mis videos que Dios te bendiga mi brother y gracias por estar por acá. Empezamos por acá y como estarás viendo tenemos parte de los eventos que estarán llegando así es gente entre ellos tenemos lo que es una nueva animación el hiper libro también tenemos por acá el bulla paz pues de abril y pues por supuesto una nueva animación. M10887 iniciamos por acá este épico video con esta grandiosa animación y es la animación de Aladino la lámpara mágica vean por acá cracks recuerden que esta es una animación de entrada es decir es la que tú utilizas cuando te vas a unir a una escuadra califica la del 1 al 10 cuantos puntos le estaría dando para mí es una excelente animación vean por acá cracks una animación super épica también tenemos la llegada pues por supuesto de otros premios relleno pues junto con esta ruleta mágica así es cracks ya durante la próxima semana se vendrán lo que son nuevas recompensas muchos de ustedes me han estado preguntando tío somita cuando estará llegando el hiper libro el hiper libro de las ruinas o runas que está ya dentro de nuestro servidor ustedes saben ya podemos meternos e ir a verificarlo este nuevo hiper libro estará llegando entre las primeras semanas del mes de abril vean por acá cracks tenemos lo que son premios super buenos nuevos premios que están llegando por acá con esta nueva actualización de hecho tenemos una nueva grosa tenemos también por acá un nuevo emote una nueva pared glue una nueva katana una nueva voz mochila motocicleta y caja de luz así es gente estará llegando por medio de un evento de recarga bueno recargas tú por ejemplo un diamante y te llevas el acceso al hiper libro recuerden que luego tienen que empezar a conseguir lo que son los toquen para poder ir desbloqueando lo que son todas estas recompensas véanlo por acá mis cracks y también tenemos la llegada de la M1887 Eagle Gaze que de hecho esta nueva M1887 traerá más 1 velocidad disparo más 2 de velocidad de recarga y menos 1 de velocidad de movimiento esto ya es de la próxima actualización bueno de esta actualización gente ya en estos próximos días estará llegando y ya Garena lo estará implementando tenemos la llegada del paquete liebre de conejo yo de combate se llama gente esta nueva skin estará llegando ya en los próximos días ustedes recuerden que ya bueno por lo menos nosotros por acá en Guatemala en Guatemala celebramos algo que le llamamos semana santa cuaresma etcétera y pues después de eso se viene la pascua entonces Garena acostumbra a traer este tipo de eventos ya para el mes de abril para lo cual Garena Free Fire estará lanzando esto junto con otra sorpresa pero antes vamos a ver la grandiosa la épica la majestuosa nueva arma evolutiva M1014 2.0 bueno sería la evolutiva 2.0 escorpión si gente traerá consigo lo que es un nuevo look traerá una nueva apariencia una nueva un nuevo efecto de eliminación véanlo por acá anuncios dentro del juego véanlo por acá gracias a nuestro amigo Doctor Gaming XR tenemos este video tenemos una animación de disparo o sea cuando tú le pegas a algo se prende lo que son una especie como de llamitas también tenemos un efecto de eliminación tenemos también cuando estamos disparando vean estaría luciendo de esta forma tenemos también que cuando estemos disparando se van a ver las balas así como que fueran rayos láser pequeño una nueva apariencia ya en el nivel número 6 véanlo por acá bueno de hecho están viendo por ahí en pantalla cada uno de sus niveles un lock abilities también tenemos por acá cracks este desbloqueo de habilidades tenemos un emote totalmente exclusivo gente de la llegada de esta M1014 si gente me atreví a subir este video ya que muchos influencers muchos youtubers de que trabajan para Garena pues están lanzando esta información entonces vamos a hacer uso pues de la información de nuestro amigo Doctor Gaming así es gente tenemos un final shot ¿qué significa eso? cuando tú elimines yo creo que después de tres kills yo creo que sí después de tres kills cuando tú elimines la tercera kill vas a estar eliminando a tu enemigo y va a estar saliendo ese escorpión gigante que lo va así como que picar o algo así esa es la animación grandiosa que trae traerá también un sonido especial el cual podemos elegir entre el original y un efecto especial tenemos un efecto de recarga también cuando tú recargues el arma pues no se va a ver como las armas cualquiera las otras y pues por supuesto se estará viendo de diferente forma vean por acá cracks tenemos una nueva presentación new lock ahí lo podemos ver en pantalla new look una nueva apariencia díganme en los comentarios que tal les parece cracks la verdad es una skin que se ve bastante bonita bueno y lo que son los atributos pues ya son lo de siempre verdad de las armas evolutivas pasamos rápidamente entonces en estos momentos a la skin del Fortnite el proyecto estelar que está estará llegando ya en las próximas semanas sí gente yo en un video anterior les hablé acerca de las recompensas de la Free Fire Legal y hay una ligera probabilidad que Garena esté dando esta skin ya para la final de hecho yo se los propuse esperemos que sí es una skin que está de lujo gente y Garena la podría estar implementando motocicleta galaxia profunda recuerden que la Free Fire Legal se celebra este próximo 15 o 16 de marzo tenemos una nueva tabla y pues por supuesto todos vamos a estar en sintonía para poder obtener lo que son todas las recompensas y en los próximos días yo les estaré subiendo lo que son nuevos videos platicándoles acerca de los premios que estarán llegando así es gente Garena Free Fire nos trae la skin de un texturero hay un texturero que se llama White 444 en inglés pues no recuerdo cómo es pero cracks acá tenemos esta nueva skin de hecho es una skin reciclada pero para mí es nueva ¿por qué? porque sinceramente Garena con los colores sí se la rifó tenemos una buena combinación de colores la cual skin la cual podría estar llegando también en la Pascua que tenemos ya pronto ya para la segunda semana del mes de abril así es gente para que ustedes vayan guardando sus diamantitos y junto con ello podemos tener también una nueva mochila quizá una nueva pared etcétera etcétera así es de que por favor cuéntenme en los comentarios qué tal les parece toda esta información a mí me parece una información que está de lujo para chuparse los dedos cracks nueva información paquete calavera ígnea este paquete estará llegando el día viernes bueno recuerden que mañana por la noche quizá estemos en directo no sé o estemos esperando esta nueva skin bueno de hecho la skin está muy buena y estará llegando en una ruleta de token yo creo que ese evento pues ya todos lo conocen es el evento del conejito texturas del conejito negro así es de que ya todos conocemos tenemos que conseguir lo que son esos token y pues luego vamos a poder intercambiar lo que es esta skin ya sea completa o ya sea por partes también te quiero comentar que ya para finalizar te voy a pasar a mostrar lo que es el nuevo emote que estará llegando de hecho en la próxima agenda podría estarse anunciando a través de un evento de recarga o de repente en algún evento que Garena esté colocando para conseguir lo con diamantes si gente el emote se llama o si ya se los había comentado en un video anterior y es este emote muchos estuvieron opinando pero déjame tu opinión qué te parece bueno Garena haciendo de la suya si te gustó el video deja tu hermoso like nos vemos en una próxima ocasión feliz tarde feliz noche hasta la próxima y comparte